Bueno, y una noticia que le ha dado la vuelta al mundo es que el Papa Francisco anunció a cinco nuevos cardenales, entre ellos el Obispo Auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez. Francisco concluyó el rezo del Reginaceli del Domingo con este sorprendente anuncio. El 28 de junio creará cinco nuevos cardenales. La loro proveniencia de diversas partes del mundo manifiesta la catolicidad de la Chiesa. Entre los nuevos cardenales hay muchas sorpresas y gestos simbólicos. Uno es el Obispo de Estocolmo, que se hizo católico a los 20 años. Cuando Francisco viajó a Suecia, apreció su esfuerzo por el ecumenismo. Anders Arborelius es el primer sueco nombrado obispo desde la Reforma. También será creado cardenal el Obispo Auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez. Fue un colaborador del Beato Óscar Romero. Lo curioso es que mientras que el arzobispo titular de la diócesis no es cardenal, su auxiliar sí lo será. En la lista hay un español, Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, ex-misionero en Zaire y con mucha experiencia en varias diócesis de su país. Otro de los nuevos purpurados será el arzobispo de Bamako, en Malí, Jenservó, muy activo en las negociaciones de paz de su país. Y también a la cardenal, a Luis Magui Ling Mancanekun. Este obispo procede de Laos, un país de 6 millones de habitantes y solo 31.000 católicos. En total habrá 121 cardenales electores.